Desde Ecuador Para el mundo Entero Un homenaje sincero Para todos los seres Allá en el cielo ¡Vaya con sabor! Quisiera estar presente El día de mi entierro Para ver si entre la gente Están los que yo más quiero Quisiera estar conmigo En mi última morada Para tener un cariño Donde nadie tiene nada Quisiera aunque escondido Allá en el campo santo Llorar por mi el olvido De los que hoy me quieren tanto Quisiera ahí quedarme Cuidando el cuerpo mío Para ver quién va a llorarme Cuando todos los seres vivos Ay, la vida Se me está yendo Como siempre mi suerte Poco a poquito Pero eso no lo hará llorar A mí jamás me cobró la muerte El olvido Lo que sí me hace temblado Es el olvido Llegaré el día Llegaré el día Que no me ha olvidado Pobre de mí Pobre de mí Ni mis seres más queridos Pobre de mí Ni mis seres más queridos Para que nunca Tú Ya me olvides Pobre de mí Pobre de mí Pobre de mí Que no me ha olvidado Pobre de mí Ay, la vida Se me está yendo Como siempre mi suerte Poco a poquito Pero eso no lo hará llorar A mí jamás me cobró la muerte El olvido Lo que sí me hace temblado Es el olvido Llegaré el día Que no me ha olvidado Pobre de mí Ni mis seres más queridos Pobre de mí Ni mis seres más queridos